Este es Silovete Benyutu, Silovete Benyutu, Silovete Benyutu, con el cable aéreo de Silovete operando normalmente a estas horas del mediodía de hoy, martes 10 de mayo de 2022. Una temperatura de 23 grados centígrados y el cable operando de forma normal a estas horas del mediodía de este martes 10 de abril de 2022. Silovete Benyutu, Silovete Benyutu, Silovete Benyutu.